Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Reducir la panza, la barriga es más que belleza. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, les voy a enseñar una imagen por aquí porque en estos días como hemos estado trabajando con el tema de la obesidad, el metabolismo, la diabetes, todos estos temas están íntimamente relacionados porque muchas de las personas que tienen diabetes padecen de obesidad y muchos de los obesos padecen de diabetes y todos tienen algo en común. Lo que principalmente tienen en común tanto los diabéticos como los obesos es que la cintura crece muchísimo y crece la panza, crece la barriga. Entonces hay que saber qué causa eso, cómo se puede reducir, que es lo que hablamos en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes Sin Problemas, pero principalmente hay que saber los peligros que corre porque realmente la panza tiene mucho más que ver que con la belleza. Así que miren aquí esta imagen un segundo, fíjense. Observen aquí esta secuencia de siluetas donde usted ve desde una silueta muy delgada que va echando más pancita, más panza, más pancita y ya una panza bastante protuberante, ¿no? O sea que el estado de salud del cuerpo tiene mucho que ver con la circunferencia de la cintura. De hecho hay estudios clínicos, estudios que hacen en universidades que demuestran que hay una relación directa entre la circunferencia de la cintura porque el área más peligrosa del cuerpo desde el punto de vista hormonal, cardiovascular, o sea del corazón de la circulación es la cintura, es la grasa abdominal. Entonces, inclusive hay un estudio que demuestra que si usted reduce 10% la circunferencia de la cintura, usted puede reducir más de 30% el riesgo de ataques al corazón, el riesgo de embolias y el riesgo de otras enfermedades mortales como decir el cáncer. O sea que hay un índice directo donde usted reduce solamente 10% de la cintura, sobre todo de esa área abdominal y usted está reduciendo más de 30% la incidencia de todas esas enfermedades catastróficas, ¿no? Es un buen negocio porque si usted reduce 10 aquí y se gana 30 acá en longevidad, en salud, pues me parece que es un magnífico negocio. Voy un momentito a la pizarra para explicarles un poquito más sobre este tema de la circunferencia de la cintura que es importantísimo. Por ejemplo, en un estudio reciente que hicimos nosotros en las empresas NaturalSlim, que fue un estudio controlado donde recibimos la ayuda del doctor Fernando Álvarez, es un médico de familia de Puerto Rico que tiene mucha experiencia en el tema de diabetes y obesidad y nos estuvo él ayudando a supervisar el estudio con 25 diabéticos. Y una de las cosas que notamos es que entre los 25 participantes del estudio, la cintura, o sea la circunferencia de la cintura se redujo de un promedio de 38 pulgadas, acá en Puerto Rico se trabaja con pulgadas, a un promedio de 33. Otra palabra que nosotros logramos reducir 5 pulgadas de cintura. Entonces, si usted tenía un cuerpo que era 38 y le sacó 5, esto es bastante más de un 10%. Aquí va fácil, fácil. Usted debe haber ahorrado como un 12% que redujo la cintura. 5 pulgadas dividirlo por 38, más o menos le va a dar eso, como 12% usted redujo la cintura. Ya los estudios dicen que si usted reduce 10% la cintura va a reducir más de 30% el riesgo de ataques al corazón, el riesgo de embolias que son coágulos y demás que se forman en el cerebro y el riesgo inclusive de otras enfermedades catastróficas como decir el cáncer, ¿no? Así que es un buen negocio que usted trate de reducir esa cintura porque eso le va a reducir dramáticamente el riesgo de muerte. Ahora, el tema aquí es este, fíjense. La grasa que crece abdominalmente, que crece aquí en esa barriguita, nosotros acá decimos la barriga, ustedes le dirán la panza, ¿no? La grasa como tal abdominal es grasa que se acumula ahí principalmente porque el hígado se pone graso. La panza, la grasa, la barriga como decimos nosotros aquí en Puerto Rico es causada porque el hígado que está a este lado ya está lleno de grasa. Cuando los conductos del hígado se van tapando de grasa, de grasa saturada por supuesto, pues no pueden hacer su trabajo de filtración y empiezan a desarrollar una acumulación de grasa hacia el frente del cuerpo, ¿no? Uno de los índices más claros de que una persona está controlando su obesidad o controlando su diabetes es reducir, reducir la cintura, la talla de la cintura. Si usted logra reducir la talla de la cintura, usted va en la dirección completamente correcta. Si la talla de la cintura continúa aumentando, ya usted sabe que va en la dirección pues del féretro, de la tumba, ¿no?, porque esa grasa abdominal es un índice predictor de cómo usted va a estar en el futuro. Una forma de controlar esto es ascribirse a la dieta 3x1. La dieta 3x1, dieta 3x1 está diseñada para que usted no consuma más de una cuarta parte de los alimentos en alimentos tipo E, que son los enemigos del control de la diabetes o que son los E porque son alimentos que engordan, para que se quede con 3 cuartas partes de alimentos tipo A. En el libro El Poder del Metabolismo se le llaman así alimentos tipo A porque adelgazan, alimentos tipo E porque engordan y en el libro de la diabetes se le llaman alimentos tipo A porque son alimentos amigos del control de la diabetes y alimentos tipo E porque son enemigos del control de la diabetes. Pero es el mismo tipo de alimentos de la diabetes y alimentos tipo E, cuyo efecto es que cuando usted consume mucho de los E, aquí es que está el pan, las harinas, el arroz, el maíz, o sea que están las tortillas y demás, los dulces, la Coca-Cola, todo lo otro que sube mucho la glucosa está en esa esquinita. Si usted lo domina que no sea más de una cuarta parte de lo que usted va a consumir, los niveles de glucosa que es lo que causa esa panza de grasa o esa barriga y los niveles de insulina que es lo que hace su páncreas que está aquí, si usted reduce la glucosa automáticamente el cuerpo va a reducir la insulina. Lo contrario es cierto, si usted sube la glucosa el cuerpo no va a tener más remedio que subir la insulina. Por lo tanto la forma de adelgazar y de controlar la diabetes es reducir la glucosa para así reducir la insulina. Mientras usted reduzca la glucosa y se reduzca la insulina, cada vez usted tiene menos hígado graso, el cuerpo empieza a funcionar de nuevo, se reduce la circunferencia de la barriga y usted se sale de peligro o empieza a comer exceso de carbohidratos, alimentos tipo E y esa barriga empieza a crecer hacia el frente porque va a haber mucha glucosa y mucha insulina, usted decide. Pero esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.